Pero nunca me ha llenado el vacío de mi interior Es tan difícil para mí entregarte mi corazón Ay, como quisiera poder enamorarme en total pasión Cansado de caminar, sin alguien hay que fumar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa personalidad ¿A quién me amó de entregar? Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Once again, it's gene, too strong Javier, let it rock A veces me hiciera mi cuarto imaginar En el perfecto amor Como la llevaría el signo a sonar Y darle mi atención, oh wow Pero de una vez reacciona mi corazón Y como un cobarde, yo le corro a mi emoción Cansado de caminar, sin alguien hay que fumar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa persona ideal ¿A quién mi amor entregar? Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart I don't get, quiero sentir, it's so hard for me to trust love Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart I don't get, quiero sentir, it's so hard for me to trust love I don't get, quiero sentir, it's so hard for me to trust love Damn girl, todo lo que hiciste You broke my heart Now I'm still a fix